Vamos a hacer la siguiente multiplicación. 7 por 0, 0. 7 por 4, 28. El 2 en la parte superior de la centena y el 8 en el resultado. Ahora, 7 por 9, 9 por 7, 63. Más 2, 65. Y escribimos el resultado porque no tenemos más números para multiplicar en el primer factor, ¿de acuerdo? El resultado ha sido 6580.